En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Nos saludamos los hijos de Dios En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Nos saludamos los hijos de Dios El Padre es el que pensó en crearnos El Hijo nos enseña cómo amar Y el Espíritu Santo que viene a ayudarnos A que todos vivamos en paz Y el Espíritu Santo que viene a ayudarnos A que todos vivamos en paz En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Nos saludamos los hijos de Dios En el nombre del Espíritu Santo